¡Niños! ¿Están preparados? ¡Sí! Es nuestro encuentro de cada semana, dime si estás listo ¡Sí! Historias, juegos, música y manjares de papito Dios para ti Bienvenidos a la reunión del mío Viniste y eso hace a Dios muy feliz Muy atentos, ubicados Tú ya tienes tu lugar Materiales preparados ¡Vamos a comenzar! Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a la reunión del mío ¡Mi reunión! ¡Tu reunión! ¡Nuestra reunión! ¡Hola! ¡Bienvenidos! Estamos aquí felices de compartir con ustedes en nuestra reunión del mío Aquí en nuestro ministerio en Casa con Dios Disfrutando con ustedes aquí, la familia labradora nuevamente con también nuestra labradora Salmita Estamos muy, pero muy felices como siempre aquí disfrutando en este espacio tan maravilloso Para seguir aprendiendo acerca de ese amor de papá Dios, acerca de todo lo que Él nos quiere enseñar para nuestra vida Sé que la vamos a pasar espectacular ¡Bien! Bueno, pero no podemos empezar esta reunión, este tiempo especial del mío sin primero hablar con papito Dios Así que niños, dispongámonos para hablar con nuestro papito Dios ¡Vamos a orar! Así es, vamos a orar Salmita ya está a orar Así es, Salmita Vamos a orar entonces Vamos, Salmita Papito Dios, queremos darte Queremos darte muchas gracias Muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos todos los niños delante de ti Tú estás aquí en medio de nosotros y por eso te alabamos, te damos muchas gracias Queremos pedirte por favor nos bendigas en esta reunión, en este tiempo tan especial Que nos permita seguir aprendiendo, que nos permita seguir disfrutando en familia Que podamos Dios aplicar todo lo que aprendemos y tú nos enseñas en este programa Te lo pedimos por favor, en el nombre de Jesús ¡Amén! ¡Amén! Bueno, muy bien Ya después de haber hablado con nuestro papito Dios Nos viene algo muy importante Que nuestro líder Jimmy nos ha venido enseñando Y es precisamente la alabanza El poder reconocer a Dios por todas esas grandes maravillas que hace diariamente en nuestra vida Así que niños, vamos a disponernos, vamos a disfrutar, vamos a cantarle, vamos a hacerle alabanza A nuestro papito Dios con nuestra agrupación, con la agrupación de la familia en la fe Mi soledad, tu amor llenó, mi amargura se endulzó Me levantaste, mi condición no te importó Tu voz cambió mi dirección, me diste nombre tuyo soy Me levantaste, mi condición no te importó Yo quiero servirte, Cristo Yo quiero servirte, Cristo Seré un instrumento en tus manos y que tú vivas en mí Yo quiero servirte, Cristo Quiero servirte, Cristo Seré un instrumento en tus manos y que tú vivas en mí Te quiero servir Con mi vida yo te quiero servir Con mi alma yo te quiero servir Como fruto yo te quiero servir Servirte solo a ti Con mi vida yo te quiero servir Con mi alma yo te quiero servir Como fruto yo te quiero servir Porque yo sé que Tú, tú, tú no es con Mr. Cristo 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 ¡Qué tiempo más espectacular hemos disfrutado! Haciendo esta alabanza con la agrupación de nuestra familia Renuevo Chévere alabar a Papito Dios Cantarle esas canciones que alegran el corazón de Papito Dios Y aprovechamos esta oportunidad para saludar a esos niños Que fielmente, la oradora Natalia Se conectan todos los sábados a las 10 de la mañana Aquí en nuestro ministerio en Casa con Dios Saludamos a Samuel, a Santiago, a Luciana, a Antonella, a Mauricio A Nicole, a Valentina, a María, a Claudia, a Fernanda A Alex Princes, también saludamos a Sofía Saludamos a Samuel, a los niños del Ministerio de Panamá Que también nos envían sus fotos y videos permanentemente A los niños de la ICT de Estados Unidos, en Perú, en fin En Francia, en Filipinas También nos envían fotos y videos A todos esos niños que nos acompañan aquí todos los sábados a las 10 de la mañana Un saludo muy, pero muy especial Y ahora, pues, ¿qué tal? Hemos visto, y soy muy contento a propósito Porque, la oradora Natalia, he visto unas casas espectaculares Portaversículos también Muy bonitos Y también he visto algunas hojitas con los roticos Supuestamente hay niños que lo hicieron bien Yo no sé ¿Será que sí? Bueno, ¿qué tal si lo investigamos viendo los siguientes videos y fotos Que han publicado los papitos en redes sociales? ¿Qué tal? ¡Vamos a verlos! Estas palabras que yo te mando Hoy debes guardarlas No se mueve Permanece Porque está construida sobre la roca Nada la puede mover Nada la puede tumbar Porque está firme Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Mírame, 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 mírame Estarán sobre tu corazón Eso, 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 eso Historia San Miguel ¡Guau! Pero qué fotos Qué videos más espectaculares, la oradora Natalia Y es que vamos sorprendidos Esos portaversículos Esas hojas con esos huequitos No, espectacular Y esas casas No, maravillosas Genial Chévere Esa es la idea Demasiada Son muy creativos Los felicitamos Excelente Muy, muy Pero muy bien Ahora viene otra parte que me encanta La oradora Natalia Es algo que nos transporta Algo que nos lleva A esas historias Que están en la Biblia A esos momentos especiales Que nos transporta Pero antes Antes de ir A eso que nos transporta Les invitamos a que Si tú quieres Colocar tus videos Tus fotos Y todo lo que estamos aprendiendo En este programa Váyase a nuestro correo Que es MIG Arroba SoyICT Punto O-R-G No se te olvide Para que allí Puedas colocar Todo lo que estás haciendo En nuestra reunión Y es muy importante Papitos Que cuando estén Enviando el correo Tengan muy presente Adjuntarlo No se le olvide Adjuntar el video Para que nos llegue Y nosotros poderlo publicar También Puedes compartirlo Papito En tus redes sociales Con el numeral Aquí se ve En Casa con Dios Y estaremos Por supuesto Felices y complacidos De mostrar sus fotos Y sus videos En nuestro programa Ahora sí Hablando de este tema Esto me transporta Me lleva a esos lugares Hace un tiempo Nos llevaron al huerto Del Edén Allá la historia De Anne De Eva La serpiente También nos han estado Hablando acerca Del Rey David Bueno Las historias De la Palabra de Dios De la Biblia Y que nos traerán hoy Que traerá la historieta El día de hoy Niños Mucha atención Tomen asiento Y pongan mucha atención A nuestra historieta En el día de hoy Hola niños del MIG Hoy les tengo una parábola Llamada La oveja perdida Empieza con un pastor Que pierde una oveja De las 99 Busca solamente esa oveja Guarda las 99 Y cuando encuentra la oveja Celebra con sus amigos y vecinos Llama a todos sus conocidos Para celebrar que ha encontrado su oveja Fin Qué historieta ¿Te encantó? Sí Aprendí muchísimo Muchísimo Espectacular Tener las historietas Esas historias mágicas Maravillosas De la Biblia De la Palabra de Papito Dios Bueno Labradora Natalia Vamos Se viene un momento Ahora sí Me has dicho Se vino esto Súper bien Me huele a comida Me huele a comida Y ya me dio hambre Es como una bandeja paisa ¿Qué dicen ustedes? A mí me huele a bandeja paisa ¿O ajiaco? Es como un ajiaco Lástima que No esté la labradora salmita Pronto Es que ella no Ella está en primera fila Viendo a este personaje Le encanta Le fascina Claro que sí Messier Philippe ¡Messier Philippe! Que nos va a enseñar Junto con Pepe Una receta espectacular El día de hoy Ya estoy que me preparo Yo también Estoy allí que me voy Para la cocina Por favor niños Prestemos mucha atención Los dejamos Con nuestro invitado Del día de hoy ¡Messier Philippe! Si tú quieres cocinar Tu receta preparar Aquí tienes A Philippe y Pepe Sí, este soy yo Si te quieres inspirar El rumen Explorar Aquí tienes A Philippe y Pepe Este soy yo Philippe y Pepe Chef y asistente Yo soy el asistente Son mucho más que cocina Philippe y Pepe Chef y asistente Con consejos de Dios A tu vida ¡Ah, no puede faltar! Pues haga los ingredientes ¡Ya los tengo listos! Confiértete Siendo un gran chévere Como Philippe y Pepe ¡Ah, bueno, M.C.E. Philippe! Yo aquí tengo la taqueta Tengo el azúcar El azúcar pulverizado ¡Ah, también tengo los huevos! ¡Ah, y también tengo un poquito de harina! ¡Ah, y también quiero ponerle colorante Para que se vea de muchos colores! Paciencia, Pepe ¡Paciencia! Yo estaba con Elia Tómica Ella me enseñó unas sólulas Las sólulas Bueno, yo le aprendo mucho a Elia Tómica también ¡Ay, M.E. Philippe! Sí Y yo aprendí de la bailarina Que me enseñó un nuevo paso ¡Miren! Eso es Ya está bailando, Samuelito A ver Vamos todos, chicos ¿Cómo eso? Mauro y Samuel A ver, ¿cómo es? Para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Para arriba A la derecha A la derecha A la izquierda A la izquierda A la izquierda Y muevo las pompis Y muevo las pompis Y muevo las pompis Y muevo las pompis ¿Qué tal? Eso fue lo que ¿Y tú también lo aprendiste de la bailarina? Sí ¿Sabes también? Casi se cae el Samuel así Me decía M.E. Philippe Tiene que estar más atento Yo tengo que estar más atento Sí Y más atento también Porque es que ya estamos al aire ¡Ya estamos al aire, niños! ¡Hola! ¡Un abrazo para todos! ¡Hola! ¡Bienvenidos! Besos Besos Sammy, besos allá Allá, al frente Eso Un abrazo para todos ustedes Bienvenidos a nuestra reunión del MIR Hoy tenemos algo espectacular Para compartir con todos ustedes Es que vamos a comer hoy Porque tengo hambre ¿Tienes hambre? Sí ¿Tienes hambre? Sí ¿Tienes hambre? ¡Ya hambre! Entonces, lo que vamos a preparar el día de hoy Tiene que ver con algo exquisito, por supuesto Pero, antes, es importante que ustedes los niños sepan primero lo que hay que hacer Entonces, primero, Pepe, Sammy, Mauro Nuestro invitado especial también el día de hoy ¿A sabe ustedes lo han visto? A Mauro también, pero hoy nos va a ayudar con la receta ¡Manos limpias! A ver, déjame ver las manos limpias Yo ya me las dame ¿Manos limpias? ¿Las manos? Las manos limpias Eso es, muy bien Con agua y jabón, bien limpiecitas Las manitas, bien limpiecitas Así, 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 así Eso es ¡Eso es! Las tenemos limpias Sin antibacterial, porque si no, queda sabiendo a raro No, agua y jabón, Pepe Es suficiente con agua y jabón Entonces, las manos limpias La mesa de la cocina O en donde vamos a preparar la receta Limpia Limpia, exacto También, tiene que estar limpio Todo organizadito Ustedes nos ayudaron a organizar aquí Entonces, vamos a tener todo organizado y todo limpio también Entonces, una vez tenemos las manos limpias La mesa, la cocina, los ingredientes Ya se los voy a decir Una vez todo está organizado Ahora sí vamos a decir cuáles son los ingredientes Entonces, los ingredientes que tenemos para el día de hoy Son los siguientes Mírenlos ustedes aquí Tenemos Un arroz cocinado Lo tenemos en la tajita ¡Ay! A mí me gusta mucho el arroz Yo soy muy arrocero Media librita de arroz cocinado es suficiente ¿Listo? Vamos a tener unas lonjitas de jamón Miren esto Miren esto ¡Qué rico! ¡Eso es! Las lonjitas de jamón Vamos a tener unas uvas isabelinas Aquí están las uvas isabelinas Aquí están las uvas isabelinas ¡Eso es! Muy bien De esas pequeñitas ¡Eso es! Vamos a tener unos clavitos Unos clavitos ¡Eso es! Unos clavitos ¡Eso! ¡Listo! Así que, bueno, pues, muéntenlo ahí otra vez, Samuel ¡Eso es! Muy bien, bebé Gracias Vamos a tener importante también La lechuga La vamos a limpiar La vamos a lavar Hay que lavarla muy bien Muy bien, muy bien Entonces, bueno Hay algunas personas que utilizan ciertos ingredientes importantes para lavar la lechuga Díganle a papá y a mamá Cómo pueden limpiar la lechuga Porque es importante tenerla bien Con agua Con agua Puede ser con agua también Algunos utilizan, de pronto, jabón Otros utilizan, Pepe, de pronto, vinagre Bueno, hay que limpiar muy bien la lechuga Bueno, los rollitos también para las toallitas de la cocina es importante Vamos a tener dos tacitas Una grande, como tú Y una más pequeñita ¿Cómo se llama? ¡Ay! Y como yo Y como tú Entonces, tú eres como la cuchara No entendí cómo así ¿Por qué la cuchara tiene aquí una barriguita muy parecida a la tuya? Pepe Me estás diciendo barrigo No, 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 no Para nada No, no Tú eres un serredito Sí, porque yo hago ejercicio todas las mañanas Miren Ya me cansé No, Pepe Entonces, ahí está Pepe Importante Importante Que nuestros invitados Siempre Los niños Ustedes Siempre Tengan una compañía de un adulto Siempre ¿Por qué? Porque vamos a tener Cuchillos Y se pueden cortar, amigos ¡Exacto! Se pueden cortar Muy bien Así como lo dice Vamos a tener también Se llaman a él Tijeras ¡Eso es! Tijeras Y también se pueden También se pueden cortar Cortar Eso es Entonces, importante Que estemos siempre muy bien acompañados Por nuestros Puede ser papá, mamá, tío, tía, hermano, hermano Así como mi señor Filipe Que está muy atento cuidando a los niños Y casi se le cae esa muerte No, no, no No, no Samuelito está juicioso ¿Cierto, Sammy? ¿Cierto que sí? Sí Sí Muy bien Ahora, Pepe Importante Para nuestra receta El día de hoy ¿Qué? ¿No quisieras saber Qué vamos a aprender? Claro que sí ¿De qué vamos a hablar? Pepe ¿En qué? ¿Ten paciencia? La paciencia la hemos aprendido Sí, la paciencia es muy importante Porque hay gente que no tiene paciencia Hay gente que se desespera por todo Por ejemplo, cuando yo tengo hambre Me desespero mucho En este momento tengo hambre Tengo hambre, tengo hambre Porque mejor no sirve de una vez Me decía Filipe Mejor no hagamos nada Y más bien déme ese arrocito de una vez Y échale jamoncito Pepe Jamoncito Pepe, Pepe, Pepe Mago, ayúdame por favor Tenemos que decirle a Pepe El jamoncito está en rico Pepe No, Pepe No, Pepe No, no, para nada Tengamos presente Porque en la historia Porque en la historia Porque en la historia Aprendemos muchas parábolas Que nos enseña Papito Dios Y el día de hoy Mago Vamos a hablar acerca De la oveja perdida Para eso Antes de empezar La preparación De nuestra receta Pepe Voy a leerles El versículo De la parábola De la oveja perdida Escuchen muy bien Se los voy a leer Dice De la siguiente manera Ahí se los voy a colocar En la pantalla Entonces Él les refirió Esta parábola Diciendo ¿Qué hombre de vosotros Teniendo cien ovejas Si pierde una de ellas No deja las noventa y nueve En el desierto Y va atrás La que se perdió Hasta encontrarla? Y cuando la encuentra La pone sobre sus hombros Mauro Sammy Pepe Y al llegar a casa Reúne a sus amigos Y vecinos Diciéndoles Gozaos conmigo Porque he encontrado Mi oveja Que se había perdido Os digo Que así habrá Más gozo En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por noventa y nueve Juntos Que no necesitan Arrepentimiento Esa es La parábola De la oveja perdida Lo que pasa Es que esa oveja Era torpe 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 Traste testaruda Ciega Sorduda Torpe Es importante Que sepas Que papito Dios Sabes como nos ve Así Nos ve como una oveja Por eso así Nos ve así Con sospecha Él nos ve como una oveja Y siempre Siempre Adivina Siempre Eso ¿Cómo es la oveja? ¿Cómo es la oveja? B B B B B B B Nos rescata Nos rescata Él nos rescata Porque él sabe que somos como esas ovejas que tú estás diciendo Pepe Entonces Es importante que hoy entendamos que vamos a preparar una exquisita receta Y muy saludable Y muy saludable La receta que vamos a preparar el día de hoy Pepe Aquí voy espérame 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 Es Oíngase bien Voy corriendo voy corriendo Una Una Oveja Una oveja Pepe Pero no cualquier oveja Una oveja rescatada ¿Un tenerito? ¡Eso! Él En este caso podríamos decir que es el hijo de la oveja Que es un corderito 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 ¿Un tenerito? No, no te dejes tenerito sino corderito 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 Un cordero Un corderito Un cordero Eso es O sea un cordero es una ovejita chiquitica Una ovejita Que está aprendiendo Así como tú Así como tú Así como tú Yo ya soy un niño grande Más grande que Mauro y que Sammy Pero importante Empecemos Ya les había mostrado entonces el arroz Entonces ¿Qué vamos a hacer? Me encanta el arroz Yo soy muy arrocero Yo sé Uno de tus atractivos es que estás rellenito de arroz No entendí Mejor que me hayas entendido Entonces vamos a hacer lo siguiente Mauro Ayúdame por favor Aquí Vamos a servir el arroz Entonces ¿Esto dónde? Aquí mi hija Eso es ¿Ahí? Sí Tú vas a ir viendo el arroz Y yo ahorita te ayudo A complementarlo aquí Eso es Lo sirvo es ahí ¿Y qué más le ponemos? ¿No hay carnecita esta vez? No Pepe Solamente el arrocito Y ya te vas a dar cuenta Porque es que nosotros vamos a utilizar solo el arroz Sin carne Sin salchicha Sin pollo Sin nada No le va a acompañar absolutamente nada Eso es Muy bien Eso es Ahora yo te voy a ayudar Entonces tenemos aquí el arroz Muy bien Fresquito Calientito Cocinadito Sabrosito Cocinadito De hecho Si les sobra arroz Pepe Adivina qué pueden hacer ¿Qué pueden comer? ¡Exacto! Exacto O arroz con pollo ¿Y en dónde se lo pueden comer? ¿En el almuerzo? Pues en la boca Porque ahí entra Entonces después llega el almuerzo También en la boca Entonces Aquí tenemos Mira Pepe Lo que te había dicho ¿Ves? ¡Súper lindo! Eso es Aquí tenemos ya la forma Y ahora Vamos a rellenar el arroz Entonces Con esta tacita Que es la más pequeñita Como Samuel Eso es Ayúdame ahí Me ahorro Y ya ahorita te ayudo también yo a ti Eso es Muy bien Tenemos ahí Otro Recipiente Más pequeñito Acuérdense Para el arroz De Si este grande Listo muy bien Así está perfecto Si este grande Lo utilizamos Para La oveja Entonces Este recipiente Pequeñito Lo vamos a utilizar Para Adivinen quién Para mí El corderito El corderito Aquí está El cuerpo El cuerpo El corderito Si no Todavía no se puede Y no es mejor Comérmelo ya Todavía no Pepe Se fría el arroz No Así es Así es Así es Así es Así es Así es La cabeza La cabeza La cabeza Esa Y tu cabeza Cabeza Hombros Rodillas Y pies Y todos aplaudimos A la Pepe Muy bien Pepe Ahora Vamos a hacer La carrita De la abeja De la abeja Y del corderito ¿Cómo lo hacemos? Ahora sí Vamos a utilizar Entonces Nuestra tabla De picar Y aquí es donde Vamos a utilizar Entonces Las lonjitas De jamón Y queso ¡Qué rico! Me gusta mucho El jamón De ¿En fin de qué Le gustaba más A Dios? No, espere un momento Como que no me gusta Mucho el jamón El El jamón De cerdo ¿De qué dijo No, no, no No, no Quiero decir Que vamos a utilizar El jamón Aquí Entonces Vamos a utilizar Una lonjita Nomás Sacamos una ¿Cierto? Aquí como ustedes Lo están viendo Eso es Y Vamos a ir Haciéndole la forma No soy capaz De ver esto Mi pasillo Entonces Vamos a ir Haciéndole el corte Y también podemos Utilizar Por debajo El queso ¡El queso! El queso es muy rico Y tiene muchas propiedades Por ejemplo El queso es bueno Para los huesos Por el calcio Para los dientes Para la barriga También hay unas Que se lo ponen En mascarilla Para la cara Para suavizar el rostro No queda oliendo Muy rico Pero bueno Ya se lo ponen Yo he visto A mi mamita Se pone el queso En los ojitos Y en la carita Mira, mira Pepe Ahí, ahí, ahí Ahí Justo como están Viendo ustedes Es el corte Que tenemos que hacer Con el queso Y con Y el queso Rayado en el espagueti Es delicioso Sí, también Pego el queso Lo ponemos debajo Del jamón Para poder hacer Estos cortes Que les voy a mostrar Mira Los ojos Los vamos a sacar Ahoritica Más adelantico Con los clavos Aquí vamos a hacerle Un cortecito Así Eso es Así como ustedes Lo están viendo Muy bien Puede ser con tijeras Puede ser con tijeras También, sí señor Y vamos a sacar El cortecito También De El corderito Para ese Si podemos hacer Un cuadrito Más chiquito Porque el corderito Es más chiquito Cierto Entonces hacemos El palito Lo vamos a utilizar Ahoritica Más adelante Y ya te voy a Enseñar algo Que va a ser Una sorpresa Para los niños También Me encantan Las sorpresas Así Sobre todo Cuando es algo De comida Porque me gusta La comida Mira Pepe Ya tenemos ahí El rostro De Tanto la oveja Como el cordero Ya lo tenemos Muy lindo Muy bien Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Guau Vamos a hacer Las paticas Guau Entonces ¿Cómo hacemos las paticas? ¿Las paticas cuáles son? Las paticas son Las que van en la parte De abajo aquí Porque ya tenemos El cuerpo Cierto Entonces Vamos a utilizar Igual Como tenemos aquí El queso Debajo del jamón Y tenemos Por supuesto El cuadradito Que nos sobró Porque utilizamos Solamente dos cuadraditos Para el rostro De la oveja Y del corderito Entonces Vamos a picar así Miren ustedes Yo voy a usar Los pies ¿Es común? Así Mira Vas a utilizar El cuchillo Con mucho cuidado Acuérdense aquí Miren Los animalitos Tienen patas Y los humanos Tienen pies Exacto Eso es Guau Guau Muy bien A ver Todos juntos Guau Guau Vamos a cortar Podemos cortar un poquitico aquí ¿Cierto? Para que nos queden un poquitico Más pequeñitas las paticas Ya tengo hambre Ya Pepe Ah que hora termina Me dice Paciencia Pepe Ay Dios mío Pepe Paciencia Me toca decirte Paciencia Pepe Pero si yo soy paciente Mauro No me ves que estoy tranquilo Yo estoy muy tranquilo No ¿Qué pasa? Que me dice Siempre 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 Y aprender a administrar Obviamente Los alimentos Para que no estés comiendo Todo el tiempo Sí señor Por ejemplo Hoy Sábado Es un día de comer Comer rico Entonces Miren ustedes Cómo estoy haciendo las paticas ¿Sí se dan cuenta? Y entonces aquí No sea el día de comer No puedes comer Exacto Como el día de ayuno Por ejemplo No El día de ayuno No puedes comer Ni nada No Mejor no voy a ayunar Creo que me dio hasta mareo No se hace exagerado No se hace exagerado No se hace exagerado Miren Miren Aquí estamos sacando Los cortecitos De Y ya vamos a hacer Los ojitos Estamos haciendo Los cortes De las paticas Aquí ponemos Una patica Miren ustedes Aquí ponemos Otra patica Mauro Mira Sammy Otra patica Eso es Ya volví Y Voy a subir las escaleras Colocamos aquí Las paticas Ahora vamos a hacer La patica Estaba subiendo Las escaleras Se están burlando De mí Un poquito Nomás Listo Ya tengo las paticas De la oveja Ahora vamos a hacer Las paticas Del corderito ¿Listo? El corderito Para el corderito Las necesitamos Hacer más pequeñitas Todavía Pepe Entendí Esta ya cabeza Esa es el cuerpo Y esa es la espada ¡Exacto! ¡Eso es! Sí mi amor Así le vamos haciendo Por supuesto La forma Sí, ellos son muy inteligentes Pepe Yo también Yo lo sé Tú también eres muy inteligente Por ejemplo Yo sé que dos más dos Es tres No Pepe No señor Sí porque yo soy muy inteligente No No Dos más dos es cinco Cuatro Dos más dos es cuatro Eso es ¿Viste? ¿Viste? Dos más dos es cuatro Ahí está Bueno muy bien Ahora aquí tengo ya La patica Eso es Claro Porque si van diez No podemos Pero acá van dos Uno más diez Y el otro va cuatro Pues eso es dos No es dos ¿Qué hay? Eso es Tiene mucha lógica El uno El dos Y acá va diez Con cuatro Listo Muy bien Ahora vamos a hacer Los ojos Muy bien Seguimos entonces ahora Con nuestros ojos Entonces Dijimos que teníamos el queso Qué rico Qué rico Qué rico Con el queso Vamos a sacar Pepe ¿Te gusta el queso? Me fascina Muy bien No No quiero Si no te gusta el jamón Ok No me gusta el jamón de cerdo Pero si me gusta el jamón El jamón Vamos a sacar Unos pedacitos chiquiticos Así como les vamos a mostrar Aquí Mira Aquí Eso es Pedacitos chiquiticos Hacemos aquí ¿Vamos a hacer el palito? Sí A derretica Utilizamos los palitos Recuérdenos por favor Pepe ¿Cuáles son las propiedades Del queso? O bueno ¿En qué ayuda? Y el calcio Tiene que ver Con los huesitos Con los dientecitos Y con muchas otras cosas Además el queso es muy rico Así ralladito sobre el espagueti O que me dicen una hamburguesita con queso O sea no puede faltar el queso en la hamburguesa Pero la hamburguesa si toca por ahí una ¿Cuánto? ¿Cada semana? No Pepe No Pepe Tampoco Hay que ser moderados Por supuesto Con Aquí está Eso es Hacemos aquí Un circulito Y ahora Uno más chiquitico aquí Para El corderito Es para el corderito Vamos a decirle la forma de los ojos Pero come Pepe Pero ni un poquitico ¿Qué? No Un chiquitico Después Pero come Sé paciente Pobrecitico de mí Paciencia Pepe Paciencia Pepe Uno es paciente Pepe tiene que aprender A ser paciente Pero yo soy muy paciente Aquí Mira Ya está Ahora lo que vamos a hacer Entonces es Ya teniendo la forma ¿Cierto? Se ve chévere Se ve exquisito Ahora Mira Saca un clavo tú Y otro clavo tú Eso es Muy bien Y yo también voy a sacar aquí Otros clavos Voy a sacar otros clavos Porque el clavo saca otro clavo Oye No Pepe Bueno Sí pero no Aquí nada A ver Aquí Sacamos otro clavo Y vamos a enterrarlo Aquí En este En este pedacito En donde ponemos Eso es Muy bien Eso es Muy bien A ver Tocan con cuidado Para que no se dañen la rocina Aquí En el ojo Eso es Muy bien Así como yo lo estoy haciendo Ustedes lo van a hacer igual Y con mucho cuidadito Eso es Y Samuel va a enterrar el otro Eso es A ver Aquí Así 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 Eso es Y yo les ayudo aquí Eso es Muy bien Muy bien Ahí vamos tomando forma Poco a poco ¿Y qué vas a hacer Los peles? Ahí están El arroz Es el arroz La lanita El arroz Muy bien Hasta ahí Vamos tomando forma De nuestra querida ovejita Ahora Las orejitas Ya que hemos hecho el rostro Entonces le vamos a dar forma A las orejitas Así Pepe ¿Tú has visto cómo es la forma De las orejas De las ovejas Pepe? No Mira Así la podemos hacer De esta forma circular Como yo les estoy mostrando ¿Se parecen a las mías? Se parecen un poquitico A las tuyas ¿Mías las mías? Sí Un poquito Pepe Y las vamos a colocar Aquí por este ladito Yo muevo las orejas A ver ¿Cómo las mueves? Yo las muevo mejor Mira Así ¿Sí ves? A ver Aquí Hacemos otra Igual Dándole la forma Eso es Y le damos la vueltica Y nos queda La forma circular Para el otro lado Así Y exactamente Hacemos lo mismo Con las ovejas Del corredito Entonces Las ovejas del corredito Estamos Hacemos Igual Así Sacamos el cuadradito Le sacamos aquí La forma circular Pero ya nos está quedando Completica Porroesita Porque todavía no está Completica Pero ya Estaba quedando Completica Mira Pepe ¿Y cuándo vamos a la historieta? Señor La historieta La Compartimos Todos los sábados Mauro Antes De empezar Con la receta O con la actividad De nuestro personaje Invitado Hoy ya pasó Hoy ya pasó Sí señor Pero ahorita te voy a volver A sentar Frente a YouTube Para que lo vuelvas Otra vez a ver En nuestro canal de YouTube Que se llama Soy Dice T Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Exacto Entonces Ojo a esto Ya teniendo las orejitas Ahora sí Pasemos entonces ¿Quieres ver cómo quedó? ¿Quieres ver cómo quedó? Ya casi Ya casi vamos a terminar Paciencia Mauro Paciencia Paciencia Mauro Paciencia Respira conmigo A ver No Habio que No quiero terminar Pues Porque ya 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 Quiero ver cómo terminó Yo llamo Porque Soy un viejo aparte Ya casi Lo vamos a ver Listo Vamos ahora A finalizar Obviamente Con Las uvitas Las uvitas Escojamos Déjame comer una Ya te voy a A ver Te voy a dar una Pero tienes que sacar las pepitas Toma Y Samuel Toma Apercate a Samuel Si le sacamos las pepitas aquí Con El cuchillo Eso es Y sacamos las pepitas Toma Sammy Toma de aquí Mira esta Si mira esta La uvitas Y ya te doy a ti también Y a mí ¿Quién me da? Yo te voy a dar Pepe Yo te voy a dar Aquí está Abre la boca Eso es No me vayas a meter aquí al pico Porque yo sé que también me vas a También a Cuidado Ayayay Ayayay Eso es Eso es Oh my god Muy bien Ahí Cometela Pero mientras tanto yo voy cogiendo la más chiquitica aquí Eso es Y miren ustedes Yo le voy a dar la forma aquí Que tiene La boquita Tanto del cordero Como De la oveja Venga aquí Eso es Aquí ya le puse Pepe ¿Y tú comiste una? ¿Y dónde estás? Yo no te veo ahí Aquí escondido Para que nadie me quede Y ahora le pongo también a la ovejita Similar Aquí estoy Muy bien Como queda con las manos untadas De uva Vamos a limpiarlas aquí Eso es A limpiarlas aquí Vamos a limpiarlas aquí ¿Quieres una más? Sí ¿La uva? Eso es ¿Cómo se llaman esas uvas? Estas uvas Son las uvas Isabelinas Pepe Isabelinas ¿Cómo así? ¿No sabía que las uvas Tenían nombres de dama? Pues si el tomate Serri El mango biche Y la naranja tangelo ¿Por qué las uvas No pueden ser isabelinas? ¡Listo! Ya tenemos aquí La boquita Con las uvas Y ahora Vamos a finalizar Nuestra ovejita Con la colita Vamos a sacarle aquí La colita Con esto La colita es miña Muy bien La colita para la oveja Y ahora hacemos Miren Ya quedó la colita aquí De nuestra oveja Ahora Vamos a la parte importante De la lechuga ¿Saben qué vamos a hacer Con la lechuga? ¿Qué? Señor rey Pues les voy a mostrar aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer Con la lechuga? Yo sé Yo sé Pregúntame 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 Yo sé Yo sé Pregúntame Pregúntale por favor Porque si no Pregúntenme ¿Qué es? Es para el pasto Porque las ovejas Comen pasto Muy bien Sí señor Eso es Eso es Estás en lo cierto Pepe El pasto Sí El pasto lo podemos hacer Con las lechugas Los pedacitos Exacto Sí señor Muy bien Ahí está Vamos a limpiar aquí La tablita Eso es Eso Toca Que esté Limpia Entonces Vamos a tomar la lechuga aquí Y vamos a hacerle este cortecito Así como ustedes lo están viendo Este cortecito Como la lechuga está bien crespa Importante Que tengamos una lechuguita Crespa 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 Para que nos pueda servir Para decorar nuestro plato Con el corderito Pues Ya que habíamos de las ovejas ¿Tú quieres tener una oveja? Yo tengo una ovejita Un corderito chiquitito Es la finca en donde vivo Con mi papito Y con mi mamita ¿Ahí quién es tu papá? El señor cerdito ¿No lo conoces? No ¿Se parece a mí? ¿Pero es muy alto? Es grandísimo Y muy gordo Sí Es como Pepe Pero dos veces más grande Así que yo ¿Y hago el tu día de Pepe? Algo así porque los cerditos son bien, bien, bien chonchitos Por eso es que Pepe es así como tú lo ves ¿Cierto Pepe? Chonchito Tía Chonchito Muy bien Ahora vamos a agregar aquí de la siguiente manera Aquí el pastico Eso es Lo rociamos aquí Muy bien Eso es Eso se ve muy bonito Esto se ve muy bonito Eso es Muy bien ¡Listo! Y ahora para finalizar Vamos a hacer aquí una Con lo que ustedes han tenido todo el tiempo en las manos Niños Una cerca ¡Una cerca! Para que las ovejas estén por supuesto ¿Dónde es? Ya ya estoy Ya ven Listo Ven Corren Mientras yo les voy explicando a ustedes cómo vamos a hacer la cerca Vamos a hacerlo de la siguiente manera Vamos a tomar de estas paleticas Aquí les voy a mostrar, miren Cuatro Para ponerlas así Y estas tres Colocamos dos aquí Una aquí también Ya les voy a decir para que Vamos a tomar la pistola de silicona ¡Ojo! Mucho cuidado Que la silicona sea líquida Pero es preferible que sea una silicona que esté fría Porque cuando está fría Ustedes no se van a quemar los deditos Entonces, como no se queman los deditos Va a ser muy, muy fácil Miren, miren lo que yo estoy haciendo acá Entonces, lo que van a hacer es que untan aquí Eso, untan aquí muy bien Pero con mucho cuidado Y lo van pegando Una vez ustedes estén haciendo la cerca Por supuesto, acuérdense Que los papás les estén ayudando Que estén haciendo con ustedes esta actividad Para que ustedes puedan, por supuesto Quieren seguir con la fría No se queman porque ya tocan Y es como cualquier cosa fría ¡Exacto! Tienes toda la razón No se queman Porque va a estar fría Miren, miren cómo quedó Eso es ¿Sí se dan cuenta? Ahí ya tenemos Y la podemos pagar Queda bien pagadita Y si no tienen seguir con la fría Pues toca comprar Ya que pasa A que los papás tengan pie Sí, compran También, también se puede, Mauro Muy bien Si no, Mauro nos presta a todos Ahora, lo que vamos a hacer No tengo tanta, Pepe Ahí tú lo ves, Pepe Si te das cuenta Tiene mucha plata Vamos a colocarla aquí así Alrededor Muy bien Ayúdame Ayúdame Aquí Aquí por este ladito Necesitamos que queden huequitos Necesitamos que queden huequitos Para que ellas también puedan Ser vigiladas por su pastor Ya que sí Bueno, sí Así Y quedó nuestra receta ¡Guau! ¡Muy bien, niños! Y esto es todo entonces Por el día de hoy ¡Qué rindos, niños! Aquí ya hemos terminado Nuestra receta, Mauro Gracias por ayudarnos El día de hoy Nuestro invitado especial Samuel Otro invitado especial Pepe ¡Chocas! Muy bien Pepe, ¿te gustó? Me super encantó Porque a mí me gusta mucho el arroz Muy bien Entonces ¿Mamu, te gustó? Sí ¡Eso es! ¿Samuel, te gustó? Sí Bueno, nuestra ovejita Y nuestro cordillito Ya quedaron ahí En su rebaño En el rebaño de Papito Dios En ese redil En donde no puede entrar Acuérdense Ningún lobo devogador Porque nuestro pastor Va a estar cuidándonos siempre Siempre, Pepe Así es Todos cuidaditos Improtegidos Mírenlo Mírenlo Ustedes mismos Vean Ahí lo están observando Miren cómo quedó de bonito Me lo quiero comer ya ¿Puedo? Todavía no Esperen que les estamos mostrando Tengo hambre, tengo hambre Tengo hambre Pepe, Pepe Pepe, le estamos mostrando a los niños Miren lo bonito Eso La cerca Ahí está la cerca Ya casi va Ya casi va Eso es Mis queridos niños Hasta aquí llegamos el día de hoy Dios les bendiga Acuérdense Las fotos Nos vamos a tomar una foto Con nuestra receta La receta del día de hoy La oveja rescatada Entonces Recuerden siempre Decirle a sus papás Que en las publicaciones Pongan en la configuración Público Para que nosotros Podamos verlas Y compartirlas También con ustedes Mis queridos niños Hasta aquí llegamos Un abrazo Dios les bendiga Nos vemos el otro sábado Besos 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 Samuel besos Besos I love you Chao Wow No labradora Natalia Que espectacular Yo quedé antojado Esas recetas Como siempre Misía Philippe Pepe Se han fajado Con esa receta Se lucen No Yo ya me voy para la cocina A preparar esas delicias Y ustedes niños Mándenos Envíenos Sus fotos A nuestro correo Díganle a los papitos Que lo envíen O que lo publiquen En nuestras redes sociales Con el numeral En casa con Dios Y pongan la etiqueta Arroba Soy ICT Para poder compartir Y poder publicar También Esas fotos Y esos videos Que ustedes nos hacen llegar Pero también lo especial Fue la enseñanza Que nos dejaron Philippe y Pepe Labradora Natalia Así es Esa ovejita perdida Y todo lo que hace el Señor Tan amoroso Y misericordioso Por rescatar una Y cuánta fiesta Hay en el cielo Por esa una Que se arrepiente Así es Y todo lo que Dios Nuestro papito Dios El Señor Jesús Hace Para que A pesar de que nos vayamos Por muchos caminos De que nos equivoquemos Él va y nos rescata Qué alegría Y qué importante El corazón de Dios De papito Dios Se alegra Cuando ustedes y yo Nos arrepentimos Y volvemos nuevamente Por el buen camino Volvemos nuevamente A hacer esas cosas Que le agradan A nuestro papito Dios Bueno Ya vamos llegando A la parte más triste Pero no Miren papitos Si les ha gustado Este programa Por favor Dele click Al dedito de me gusta Y también Compartan nuestro contenido Nuestra reunión Con otros niños Con otros familiares Si aún no te has suscrito A nuestro canal Te invitamos a que lo hagas Y actives la campanita Para que reciban La notificación De todos nuestros contenidos Y nuestros programas Aquí en nuestro ministerio virtual En Casa con Dios Niños Siempre es un placer Estar con ustedes Así que Por favor El próximo sábado A las 10 de la mañana Nos esperamos aquí En nuestra reunión De Almig En Casa con Dios Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!